VEGETACIÓN Y FAUNA EN LAS DUNAS La primera impresión que nos llevamos cuando vemos las dunas que hay junto a la playa es que hay pocas plantas y casi ningún animal. Sin embargo, si nos paramos y ponemos atención, empezaremos a notar diferencias entre unas plantas y otras, entre las que están expuestas al viento marino y las que están a cubierto. En total, son unas 35 especies diferentes, con nombres como lirio marino, algodonosa, correhuela marina, junquillo de playa o cardo marino. Los nombres de estas plantas hacen referencia al ambiente y a las condiciones donde viven, marino. Para entender mejor en qué condiciones viven estas plantas, podemos ponernos en su lugar en un mes de agosto, en pleno verano. La temperatura que alcanza la arena puede llegar a los 50 grados centígrados. El calor es sofocante y además en este mes no llueve. ¿De dónde obtienen el agua necesaria para vivir? Sus raíces son profundas para buscar la humedad de las capas más hondas, pero también tienen una maraña de raicillas cerca de la superficie para aprovechar la humedad del rocío de las mañanas. Por otra parte, sus hojas son pequeñas, cubiertas de cera o pelos, y están enroscadas sobre sí mismas para exponer la menor superficie posible al sol y evitar así la pérdida de agua por evaporación. Pero en el mes de febrero, en pleno invierno, el viento tirará con fuerza arena sobre estas plantas hasta enterrarlas, o todo lo contrario, las desenterrará. Deben tener un buen sistema de raíces que las sujete al suelo. Si las plantas de las dunas son pequeñas, también lo son los animales que podemos observar entre ellas. Escarabajos, mariposas, caracoles, lagartijas, orugas... También deben adaptarse a las condiciones del medio. Son más activos de madrugada y al atardecer, cuando el calor es menor. Se cobijan debajo de las plantas buscando el frescor y la humedad. O como los caracoles, se suben a los extremos de los tallos, donde da la brisa del mar. A poco que nos fijemos, veremos cientos de animales viviendo por las dunas.